Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a base pública. Mi nombre es Octavio y trabajo en la Fundación Ciudadal Inteligente, que es una organización de la sociedad civil que tiene como objetivo el fortalecimiento de las democracias en Latinoamérica, a través del uso innovador de las tecnologías, principalmente. Nuestro trabajo parte del diagnóstico que el poder político está concentrado y que está distribuido de forma desigual dentro de la ciudadanía y los distintos grupos ciudadanos. Y que las instituciones democráticas, como por ejemplo las elecciones, reproducen esas desigualdades en vez de resolverlas o solventarlas. Esos problemas se ven, esas desigualdades no solamente tienen una manifestación quizá más o menos conocida como lo que ocurre con el dinero, con el lobby, el financiamiento de la política, sino también a veces con otros elementos, como por ejemplo, que uno ve muy claramente cuando ve a los líderes de la región reunirse y que dentro de todo ese grupo solamente hay cuatro mujeres. En Chile, también uno nota que según la comuna donde uno viva y los ingresos asociados, la posibilidad de que uno vote y participe efectivamente en los procesos electorales también varía enormemente. En las comunas donde hay más recursos, la posibilidad de participar activamente en procesos de participación ciudadana, como son las elecciones, es más probable. También se nota, o otro síntoma de esta concentración del poder, tiene que ver con las percepciones ciudadanas respecto a la idea de para quién se gobierna en una democracia. En particular, acabemos en números o cifras generales respecto de Latinoamérica, donde vemos que se ha habido un aumento sostenido de quienes creen que los gobiernos trabajan solamente para un grupo reducido de poderosos y no para la generalidad de la población. Ante ese diagnóstico, ante la idea de que el poder y las decisiones públicas y democráticas están concentradas en grupos reducidos, desde distintos puntos de vista, nosotros creímos que era importante que la ciudadanía se pudiese introducir, involucrarse de una forma activa en esos procesos de toma de decisiones para aumentar la representatividad de los mismos. Y en particular, en los procesos electorales. Para eso, nuestro trabajo se concentró en crear una herramienta que facilitara ese involucramiento. Y que ese involucramiento fuese, además, profundo y sencillo a la luz un poco de la rutina, de la cotidianeidad y de los recursos con que contamos hoy día como ciudadanos en nuestro día a día. Para eso creamos la plataforma VOTE Inteligente, que tiene como objetivo llevar las propuestas ciudadanas al centro del debate electoral. Llevar ideas, preocupaciones de la ciudadanía al debate público que se da en un proceso electoral. La teoría detrás de esta iniciativa, de cómo hacer posible, es bajo la idea de una sinergia ciudadana. Es ver qué ocurre cuando distintos grupos ciudadanos utilizan un mismo instrumento para hacer llegar su inquietud a las candidaturas. Y si que esa fuerza de concentrarse a través de una sola plataforma, de una sola herramienta, aumenta las posibilidades de quienes no tienen voz, sí la tengan y puedan ser escuchados por quienes están pidiéndole el voto a la ciudadanía. ¿Cómo recabamos nosotros estas propuestas? ¿Cómo formamos esta comunidad? ¿Cómo formamos este grupo que tenía el interés común de ser escuchado por las candidaturas y lograr influir en las elecciones? Primero nos tratamos de reunir, juntarnos en encuentros pequeños, en encuentros grandes, en encuentros temáticos, en encuentros abiertos, para que no solamente interactuáramos virtualmente, sino que también nos conociéramos y generáramos propuestas en conjunto. Las propuestas creadas colectivamente normalmente tienen un peso mayor, tienen una elaboración más pensada, logran ser más representativas e interpelar a más grupos de gente. También nos aliamos con, tanto en Chile como en Brasil, con organizaciones, organizaciones que trabajan en un tema, que tienen una notoriedad pública también a veces, que incluso tienen acceso a los tomadores de decisiones, pero quienes solidariamente participaban de la plataforma y de alguna forma ponían al servicio de este ejercicio más comunitario su prestigio, su notoriedad, sus redes sociales, etc. Y así uno podía ver propuestas de grandes organizaciones que tenían muchas posibilidades de ser recogidas por las candidaturas al lado de las propuestas de un grupo de vecinos que se había reunido en su barrio y cuando el llamado se hacía en conjunto a las candidaturas, el involucramiento de ellas con propuestas y miradas distintas se hacía más posible. Y por último también llegamos al aula, a los colegios. Adaptamos nuestra metodología de propuestas, creamos una plataforma especial y a través de profesores en muchos colegios levantamos propuestas de niños y niñas y adolescentes quienes a pesar de no tener derecho a votar, si tienen ideas y si tienen preocupaciones que quieren plantear a las candidaturas. Y no solo eso, al ser nativos digitales también, la movilidad, las interacciones que se generaron con sus propuestas también fue muy activa y enriqueció mucho el proceso virtual del proyecto. Las propuestas, como decía, son recogidas en esta plataforma, así se ve más o menos una propuesta cuando ya está hecha, y en ellas las candidaturas tienen la posibilidad de comprometerse públicamente con ellas y directamente. Y de esta forma cualquier persona puede conocer a qué se está comprometiendo una candidatura y cómo va complementando sus propios programas de gobierno parlamentarios con ideas de la ciudadanía. En Chile tuvimos más de 85 organizaciones participando, hicimos más de 100 encuentros ciudadanos, que algunos se organizaron espontáneamente y otros organizados por nosotros. Reunimos más de 600 propuestas, de las cuales casi 200 son de niños y niñas y adolescentes, y recibimos propuestas de prácticamente todas las regiones del país, aunque ahí todavía hay un desafío de descentralización pendiente. En términos de compromiso, el total de las candidaturas presidenciales que estaban en competencia en las elecciones del año pasado se comprometieron con alguna propuesta a través de la plataforma, incluido el presidente electo, que tiene 12 compromisos, a los cuales nosotros vamos a hacer un seguimiento respecto a su cumplimiento e implementación durante los cuatro años de gobierno que tiene. A nivel parlamentario, cerca de un cuarto del Congreso electo también tiene compromisos con propuestas ciudadanas que fueron recogidas en la plataforma, y nosotros ya le hicimos llegar a todo ello una información con las propuestas de las cuales estaban comprometidas, ya que tenían que responder en el fondo con su compromiso ciudadano. Por su parte, estuvimos este año en la elección en Brasil, no en todo el país, sino que en particular en las elecciones estaduales y federales que se hicieron en Río Janeiro. Y también reunimos a cerca de 90 organizaciones aliadas que participaron con sus propuestas, más de 200 propuestas ciudadanas de distintos territorios del país, y donde ocho candidaturas electas en el Congreso estadual o federal tienen compromisos ciudadanos adquiridos a través de la plataforma de Río Poreo. Estos fueron un poco los resultados, pero justamente a propósito de esta última experiencia en Brasil, también nos han surgido nuevas preguntas y nuevos desafíos en el futuro de cómo seguir construyendo herramientas que permitan este involucramiento profundo y constructivo de la ciudadanía en procesos políticos, como son los electorales. ¿Qué vimos en Brasil que nos hace reflexionar o nos obliga a entrar en un proceso de reflexión de cómo continuar diseñando y trabajando en este tipo de herramientas? Primero vimos, antes y durante las elecciones, altos niveles de violencia política. Activistas políticos que son asesinados o violentados de distintos sectores y donde la fuerza y la violencia se empieza a hacer un recurso aceptable o utilizado en procesos políticos. Vimos polarización en el sentido de que la alternativa es que distintos que grupos de la sociedad están levantando no son reconocidos como válidas por parte de otros sectores de la sociedad y se niega mutuamente el derecho a participar o la legitimidad, o no se reconoce la legitimidad para participar de los procesos de toma de decisión. Y por último, también observamos intentos bastante organizados de manipulación y desinformación de la ciudadanía con mecanismos bastante sofisticados a través de plataformas sociales. Todos estos desafíos, todos estos nuevos desafíos en realidad que empiezan a aparecer en el mundo con mucha fuerza nos obligan ahora nosotros a pensar en cómo complementamos esta herramienta de propuestas ciudadanas para poder combatir la polarización, generar espacios de diálogo real a través de herramientas digitales y que lo digital no solamente sea un espacio de desahogo y de interacción vacía y de acusación constante entre quienes participan de ella, cómo combatir los discursos de odio y la violencia y la desinformación. En eso estamos trabajando nosotros para poder llegar a las elecciones en los próximos años en Guatemala, Argentina, Colombia, sean nacionales o municipales con una propuesta que permita enfrentar o al menos sacar lecciones de cómo enfrentar estos nuevos desafíos que están tensionando las democracias en la región. Muchas gracias. Gracias.